¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados Necesito de ti, si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Yo te lo pido por favor Yo te lo pido por favor